Son 106.5 Adelante, adelante Ay señores, buenos días Ay que son tantas cosas Estaba viendo la noticia Ay Dios mío De Perú Bueno, buenos días a toda la audiencia Buenos días Don Julio, buenos días Creo que ahora mismo no hay otra persona En el set Aquí estamos Primerísimo Ahora están acusando el periódico ABC Español Está acusando La izquierda populista avanza en Iberoamérica Con apoyo de Rusia e Irán Óigame que titular Se ha hecho viral El video Del señor Pedro Castillo Donde le preguntan Sobre el monopolio La entrevista Se ha hecho viral, eso lo tiene todo el mundo Ahora yo le voy a decir una cosa Yo no creo que sea tanto lo que dice el periódico ABC Que sea un apoyo de Rusia e Irán Porque a Rusia lo están acusando de todo Si hay un problema en Estados Unidos Eso es Putin y Rusia Si hay un Se descompone una Una televisión Eso es Putin y Rusia Que están haciendo todo eso Si las elecciones Eso es Putin y Rusia Bueno Y con China Tenemos que ver lo que está sucediendo O sea, es muy interesante Toda esta Geopolítica Internacional Por supuesto Pero En el caso de estos países Que el periódico ABC Hace un recuento De cómo ha surgido Esta izquierda Populista Y habla de Argentina De Bolivia De México Que se asemeja a Venezuela A Cuba A Nicaragua Y oí el comentario tuyo de Nicaragua Y estoy totalmente de acuerdo Pero como hace Julio Martínez Pozo Por la mañana Que da una lección Ahí es que está también El problema En lo que dice Stiglitz El premio Nobel Stiglitz Capitalismo progresista La respuesta a la era del malestar Si nosotros no entendemos Como hace Julio Martínez Pozo Por la mañana Cuando nos da esa clase Que nos da Tan buenas Si nosotros no entendemos Que Eso tiene que ver Con el modelo neoliberal Que ha empobrecido Cada vez más A todos los países del mundo Y ha enriquecido Cada vez más Determinadas élites El 1% El 1% De la humanidad Tiene Prácticamente El 90% En su poder El 90% De los recursos Mundiales Entonces Nosotros vamos a creer Que es una cuestión Solamente Superficial Lo que está sucediendo En estos países Que antes nos decían Tercer mundista No Es el modelo neoliberal Que ha producido Todas estas situaciones A donde una persona Que no sabe ni siquiera Lo que es el monopolio Que lo que es un maestro rural De un sindicato De maestro Es maestro Es maestro De primaria Rural Este señor Es el presidente Aparentemente ya Con el conteo Del Perú ¿A dónde va eso? No sé Lamentablemente Quiero llamar la atención A un anuncio Que hace el presidente Luis Abinader Que dice Al nuevo diario En una primicia Para el nuevo diario Abinader Anuncia Gobierno Autorizará importaciones Para enfrentar Las alzas Yo me alegro Porque ayer En sol de la tarde Estábamos hablando De eso Ángela Costa Tiene ese tema De que el gobierno Tiene que estar Pendiente De la inflación Que hay en los productos Que eso causa Tanto disgusto Nosotras las amas De casa Lo sabemos Vamos al supermercado Pero esto sí está caro Pero 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 Y como que el gobierno No le estaba poniendo atención Sino explicando Es que la materia prima Han subido Sí es cierto Entonces El gobierno Le dice Luis A Percio Maldonado En una entrevista Al nuevo diario Exclusiva Que van a autorizar Importaciones Eso va a crear problemas Aquí también Pero No voy a seguir opinando Sobre eso Sino Anunciando Que viene esa política Que ha definido El gobierno Que va Que yo espero Que yo espero Que se maneje bien Para que La producción Nacional No sufra Para que la Producción Nacional No sufra Y en tercer lugar Quería Hablar De lo que Publica El observatorio Por el justo Proceso Hoy Estos son Los Doctores Eduardo Jorge Prat Luz Díaz Julio Curi Francisco Franco Emery Colombi Rodríguez Carlos Julio Martínez Marisol García Luis Ernesto Peña Juan Ramón Vázquez Con lo que ellos Están diciendo Aquí Oiga lo que voy A decirle Así como tú Dijiste ayer Julio Que lo que Estaba pasando Con la CDEEE Podía ser Objeto En el futuro Hasta de demandas Judiciales Los actores Que están En esto Al Ministerio Público Que lea Lo que Escribe Hoy Lo que Es Esta Ellos Le llaman Informe Número Uno Este Informe Número Uno Que sale En el Periódico Hoy De hoy Este Ministerio Público Puede ser Objeto En el Futuro Y se lo Estamos Diciendo Por como Está Actuando Fuera Del debido Proceso Mandándola Filtrando Informaciones A periodistas Y periodistos Mandando A todo el Mundo A una Prisión Preventiva Y otras Cuestiones Perdón Esto Puede ser Objeto De Un Futuro Una Futura Estamos en una Agüeta Doña Consuelo Una Agüeta Doña Consuelo Espérense al Pacitico Al Pacitico No Esto Esto es Importantísimo Así Así es Y al Final Lea Si tenemos El video De Haití Y No Y No se Para Ya está En pantalla Ok Lo de Haití No se Para Esto fue Me la Me la Acaban de Enviar Y esto Es Algo Que sucedió Que sucedió De acuerdo A lo que Me están Mandando Hace dos Noches La cantidad De Personas Mujeres Con Babies Niñitos Cruzando La frontera Para 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 Venir Para República Dominicana Fue El Cefrón Que Los Detuvo Pero La verdad Es que Tenemos Una Situación Muy Pero Muy Grave Y el Canal Lo siguen Construyendo Lo Están Construyendo Lo Uno No Sabe Que Es Lo Que Nos Retiramos No Sabemos Muy Delicada La Situación De Haití Muchas Gracias Bien Pues Continuamos Continuamos Buenos Días Hedrug Hedrug